Te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro, un video corto anunciándote herramientas gratuitas para todos aquellos que aman el mundo de la producción musical. En esta ocasión se trata de una librería de samples que puedes elegir de todo el catálogo que tiene disponible la gente de God's Hat. Para ello han dispuesto una encuesta, te dejaré el enlace directo a esta encuesta, simplemente pues coloca tu cuenta de Google y responde a las preguntas que te van a hacer. Realmente son muy cortas, demorarás tres minutos haciéndolo y podrás hacerte con una tarjeta de regalo, te darán básicamente un cupón para que obtengas un paquete de samples que no supere los 10 dólares o 10 euros. Tú llegas acá y en mi caso te lo explico para que no des tantas vueltas, yo ya lo hice. Me fui entonces a los paquetes y estuve probando, intenté adquirir uno que valía 25, de 25 dólares a 27 y evidentemente lo que hace en el cupón y lo que harías es reducir 10 dólares al precio. Es decir, que te puede servir claramente en el caso hipotético que quieras un paquete ya de esta marca y que quieras descontar 10 dólares al precio, 10 euros al precio del paquete, lo puedes hacer. Pero en el caso dado que quieras el paquete totalmente gratis, entonces buscas una librería, que fue lo que yo hice, busque un paquete de samples que costará 10 dólares o que cueste menos. En mi caso elegí uno de 10 dólares y le di comprar, apliqué el cupón, inmediatamente el precio se fue a cero. Así que es la parte que debes tener en cuenta a la hora de hacer el uso del cupón que te van a generar. Puedes elegir cualquiera de las librerías disponibles en esta página web dentro de ese rango de precios. Si lo quieres totalmente free o si quieres un paquete un poco más robusto con muchas más librerías, tendrás un descuento de 10 por ciento con el cupón que te van a generar. Así que puedes irte por géneros, buscar el que más asocie lo que necesitas y adquirirlo. Así que simplemente llena la encuesta y al final te dejarán un cupón, no vayas a cerrar la última ventana cuando termine la encuesta porque ahí te mostrarán el cupón y no tendrás una copia luego de él ni en correo ni en ningún lugar. Así que termina la encuesta, dejas esa última pestaña abierta para que puedas copiar el código de descuento que te van a generar. Te vas acá al sitio web, lo ideal es tener un registro ya aquí con ellos. Si no lo tienes previamente, regístrate, logéate para que ese paquete de samples también quede agregado a tu cuenta de usuario. Así que si no lo necesitas descargar inmediatamente, posteriormente tienes acceso a él en cualquier momento. Por eso es importante la cuenta de usuario. Eso es lo que quería compartir con ustedes, un paquete de samples desde God's Hat, el que tú quieras, dentro de un rango de 10 dólares. Simplemente respondiendo a una simple encuesta. Así que aprovecha, te dejo el enlace en la descripción. Yo con esto cierro esperando que la información compartida te pueda ser de utilidad. Si así lo ha sido, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo viste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.